El proyecto se pensó en un inicio gracias a la experiencia laboral en la que participé, gracias a la ingeniera María Gabriela, mi profesora de mantenimiento, pues digamos que moldeamos el proyecto de tal manera que fuera servible para todas las partes, tanto para mí como estudiante como para la empresa dentro de su portafolio y pues para la universidad. Lo delimitamos bajo tres fases, una primera investigativa, otra de desarrollo y ya una final de diseño. En la parte investigativa pues digamos que toda esa parte se realizó directamente con la empresa, con WES Importaciones, aparte de desarrollo, lo que hicimos fue aplicar estas nuevas metodologías de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad y el análisis RAM. Ese fue tal vez nuestro componente innovador ya que pues para el sector al que habíamos dirigido el proyecto no es sencillo pues trasladar estas nuevas metodologías. Y finalmente pues se procedió con el diseño, para el diseño pues si se tuvieron en cuenta o digamos que se trató de realizar un programa de mantenimiento acorde a las necesidades planteadas, tratando de solucionar tanto como ese gran aporte económico que estaban realizando los diferentes clientes de WES y pues el uso excesivo tanto de materiales como de talento humano. Desde el punto de vista académico el proyecto me permitió a mí como ingeniero pues utilizar toda esta parte teórica y materializarla en un hecho. El hecho podría ser el plan de mantenimiento ya diseñado y conformado. El proyecto tuvo todas las características de aplicabilidad de las filosofías de mantenimiento realizando desde una caracterización de un listado de equipos, análisis de jerarquización, realizando evidentemente la codificación de fallas, caracterización de todos los equipos y sus componentes, con un análisis de modos y efectos de falla que permitió determinar el conjunto de tareas que sirven para el plan de mantenimiento que se propone a la empresa. Tiene un componente innovador por el tipo de sector porque esa información realmente no está siempre disponible y el estudiante afortunadamente realizando su práctica empresarial con ellos le sirvió pues para que a futuro pudiera desarrollar este tipo de actividad. ¡Gracias!